¡Hola! Estamos yendo a ponerle gasolina al carro. ¿Saben qué? Esta nueva... Es muy blanco. Está muy blanco. ¿Qué? Ya, ahora sí parecemos gente normal. Yo no sé qué... Supuestamente era como que una mejor forma para grabar, pero la verdad que bueno, me salió el tiro por la culata y me demoré como 10 minutos tratando de volver a ponerlo a la forma en la que estaba y en realidad creo que ni sé si está. Ustedes me dirán si se ve bien o se ve mal. Lo peor de todo es que estábamos ahí en la carreterita y vemos a un señor en una moto con una camiseta de Perú, del fútbol, y me quedo huevona y lo quiero firmar y no puedo porque la cámara todo lo firmaba blanco. Y él por acá me dice, uh, te la perdí. ¿No? Por acá, I missed it. I missed it. Anyway, les cuento que pasado mañana nos vamos a Darwood, así que voy a pasar el Duvali con mi familia allá en Karnataka. Lamentablemente mi esposo no va a poder estar porque tiene que regresar a trabajar, porque en el Duvali hay mucho trabajo acá, entonces él no va a poder estar con nosotros. Pero igual vamos a pasar lo bonito. Vamos a tratar de pasar lo bonito. Cuidado, Puyori. Puyori, ¿estás aquí? Puyori, ¿estás aquí? Hola, estamos ahorita a mitad de camino hacia Darwood. No les pude grabar, la verdad, desde el comiencito porque estaba todo oscuro. Hemos salido a las 4 de la mañana, por eso tengo esta cara. Estoy súper cansada, de verdad. Ha sido un poco difícil el camino porque estuvo lloviendo un poco en la madrugada, pero ya estamos a mitad de camino, así que ya como que ya el clima también está mejorando. Hemos parado un ratito para ir al baño y para estirar las piernas un ratito. Pero pues ya dentro de un rato, ya una hora, yo calculo que una hora y media ya estamos llegando a la casa de mi suegra. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la experta Experta Yo necesito Apenar el restaurante Acá todo el sabor está en este polvo Su polvo secreto Your secret powder Secret recipe Secret recipe Amigos Me quedé dormida Después del almuerzo Mi esposo y yo nos hemos quedado dormidos Y ya han pasado varias horas Estábamos muy cansados Siempre que venimos aquí Como que no tiene que pasarmos la noche Pero vale la pena Ya mi esposo se va mañana temprano Y yo me voy a quedar unos cuantos días Acá en Darwak Así que ojalá que Tenga cositas para grabarles Y espero que les haya gustado este video Ya saben si les gusta mi canal Suscríbete Comparte Regálame un like También puedes seguirme en Instagram Y en Facebook Y últimamente estoy usando mucho el Instagram Así que si por ahí quieres ver Los videitos chiquititos Esos que duran un día También puedes entrar ahí Y nada amigos Nos vemos en el próximo video Les deseo que tengan Un día excelente Como siempre Y que sea un día Súper productivo Para todos Así que nos vemos En el próximo vlog Que espero sea mañana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video